¿De dónde sacaba usted la información sobre el presidente Artur Mas? Pues, no, más que del presidente, de todo lo que era, pues era fundamentalmente de, digamos, de gente muy próxima, en ocasiones a la propia Generalitat, es decir, gente próxima a la familia Puyol, no olvidemos ahora de Cabello de la Rosa y de tal. Pues yo tuve entrevistas con Piqué Vial, por ejemplo, varias, tuve entrevistas con Félix Puig, que además entonces era consejero de interior, pero estaba… ¿Y le diaba información Félix Puig sobre…? Bueno, no, más que nada sobre Martorell, que era enemigo furibundo suyo y decía… ¿Qué era Martorell? Martorell en su momento, en su momento fue director general de Seguridad Ciudadana en Cataluña. Bueno, era el embrión, si me permite, el cargo que usted le dio cuando llega Rosel y lo despide del Club de Fútbol Barcelona. Usted, aparte del cargo que le dan en un pueblo y tal, al mismo tiempo le dan una serie… ¿San Juárez, pero no? Sí. Al mismo tiempo… Pero era una persona que tenía una posición intermedia. Pero al mismo tiempo le encargan de lo que eran embriones de un servicio de inteligencia que estaban elaborando. Se reúnen con gente del CNI, hacen una serie de gestiones para adquirir equipos de grabaciones. Yo no tengo constancia de eso, pero en todo caso, en cualquier caso, si esto fuera cierto, estaba dentro de las líneas naturales de un cuerpo de policía que necesita y que tiene un área de información y de investigación, igual que cualquier otra policía. No sé, los mozos de escuadra son 17.000 o 18.000 policías, o sea que es una policía que pretendemos que sea integrada. El grupo pequeño de mortadelos que eran de los mozos tenía un equipo de escuchas al lado del ministro cada vez que venía los fines de semana y en una de las ocasiones se le detectó una furgoneta y desaparecieron. No lo sé, a mí lo único que yo recuerdo es que cuando yo era presidente de la Generalitat me encontraba coches por Barcelona de la Policía, de la Secretaría de Seguridad del Estado, que decían que me vigilaban para protegerme. Cuando yo ya tenía mi propio servicio de seguridad y de protección que eran los mozos de escuadra, pero me los encontraba por las esquinas de Barcelona. Gracias. Gracias. Gracias.